Estaba aproximándose, una segura reubicada Entró uno por acá Voy 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 Verga Tucha papi, grábalo papi, grábalo papi, grábalo papi, grábalo, grábalo Apreta, apreta el chair y espera que se cargue la vaina Yo te cubro, ponte ahí, ponte ahí Eso, espera que se cargue, espera que se cargue Abajo donde dice cuadrado, tienes que apretar cuadrado, tienes que guardar el videoclip Espera, espera, no te salga Apreta cuadrado Ya, cool, cool, ya está en la galería Pucha, criminal Criminal, nene O sea, esta bar no dice nada Si, se tira el otro hueco Panto papi, tiene gente allá, voy para allá ¿Tú agarra esta pechera o qué? Agarra la vainita de pechera, loco La quita, loco Para esa HDR Vivo que está Ay, hue puta Uy, hue puta Haya la verga, me caí Aquí mataron, lo mataron a él, voy para allá Voy para allá O sea, yo me caía Uno de tus aliados volvió al juego Márcame, márcame, ¿dónde está? Hay uno, hay uno por allá, hay uno por allá abajo ¿Cuál puerta? ¿Dónde está Choco? Que yo sepa, ¿no? Vivo Choco, que te suman por la puerta Hay un la P ahí Choco, chucha, le fueron a este pelado Voy, Choco, voy Ya estoy aquí, papi Ya estoy aquí, ya estoy aquí Están desde el otro lado En la torre, ¿ah? Ya lo vi, ya lo vi Muerto Está batido Tengo gente acá atrás Pues putas maricones Vivo que nos quieren ruchar atrás de ustedes La otra puerta De este lado De este lado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Verga, per... O sea, por este... O sea, por qué porquería este juego O sea, yo agarré la fucking vaina Ahora me marcamelo, ¿dónde? En la torre Están del otro lado Tengo pechera aquí, ¿eh? Son dos, son dos, son dos Vamos a quebrarlo, vamos a quebrarlo Se fueron, Choco Se fueron, se fueron por atrás Abatido uno Quebrado el otro Vamos a presionar por acá Del otro lado No vayas por ahí, Choco, loco Si yo, ¿saben que te van a...? ¡Pinga, loco! ¡Vamos, vámonos, vamos, vámonos, vámonos! Tomar, se pone bien Que chones, ahuevado Tomar, están rotando acá Choco, disparale, Choco, disparale Verga, me van a matar ¡Vamos, vámonos! Choco, ¿pero qué sopa? ¿Tú estás viendo mi fucking pantalla, hermano? ¿Tú estás viendo mi pantalla? ¿Cómo él me está viendo, hermano? ¿Él no me está viendo, pollo, loco? Sí, yo lo estoy viendo Ahí sí, yo lo estoy disparando Está arriba, papi Él no me está viendo Si yo me tiro al piso O sea, qué porquería, huevado Este huevo me cabrea Hermano, ni siquiera se me activó la máscara Se me activó después que me... Te ayudo a grabar esa porquería ¡Gracias! ¡Gracias!